Música Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos esta nueva edición del Embudo aquí en la pantalla del canal provincial como lo hacemos todos los domingos, domingo especial, fin de semana largo, mañana es 25 de mayo. Bueno, hay toda una movida además de parte del gobierno nacional para esta fecha patria, de las más importantes que tiene la Argentina. No son feriados que se mueven, que se movilizan, pero bueno, justo coincidió con que es día lunes y por eso se ha convertido en un fin de semana largo que mucha gente también ha aprovechado para hacer turismo por algún sector de nuestro país. Bueno, tenemos muchísimos temas para desarrollar en el programa de esta noche. Ustedes saben que están los momentos de definición en la Argentina y sobre todo de definiciones electorales en la Argentina. Hoy es 24, estamos en el 24 de mayo. Dentro de un mes ya van a estar presentadas las listas, o sea, se van a saber los nombres. Entonces, hay por supuesto muchísima efervescencia en este sentido, sobre todo porque además el día 10 hay que hacer el cierre de los frentes electorales y ahí se va a definir casi la totalidad de la historia, se van a terminar las especulaciones sobre si es posible o no un acuerdo entre Sergio Massa y Daniel Scioli. Bueno, todo eso se va a saber el próximo 10 de... Perdón, dije entre Sergio Massa y Daniel Scioli y me equivoqué. Entre Sergio Massa y Mauricio Macri, ¿no? No vayan a entenderme mal, fue un error mío. No hay nada entre Massa y Daniel Scioli si no es entre Massa y Mauricio Macri. Así que bueno, veremos si eso avanza o no. Ha habido en las últimas horas contactos de todo tipo, a todo nivel, en los dirigentes. Por momentos parece que el tema se enfría, por momentos parece que puede resucitar y puede tener algún tipo de posibilidad. Lo concreto es que está dentro del menú de opciones. No se ve la alternativa de un acuerdo nacional entre Sergio Massa y Mauricio Macri. Eso me parece que cada día que pasa se va clausurando más. Creen que puede llegar a ser algo sí provincial para la provincia de Buenos Aires, pero todavía el tema está abierto. No definitivamente encarrilado, pero sí abierto. Son muchos los que de un lado y del otro apuntan, ¿no? Y tratan de ver la posibilidad de encontrarle un camino a esta situación. Bien, y así como está la incertidumbre tanto en la oposición, también la hay en el oficialismo, ¿no? Las encuestas le dan bien al Frente para la Victoria, sobre todo a Daniel Scioli. La presidenta ha tenido esta semana que pasó algunos gestos que muchos la interpretaron como de guiños a Florencio Randazzo. Yo creo que Randazzo se equivoca en haber expresado lo que expresó sobre el tema de que el proyecto podía quedar manco. Estaba claro que la referencia era hacia Daniel Scioli. Me parece que se equivoca y el sciolismo lo trata incluso hasta de capitalizar. Por eso Scioli sale el jueves un poco a ningunearlo a Randazzo y a decir mi rival es Macri, mi cara a cara es con Macri. Digamos, lo corre un poco de la cancha como dando a entender que en las primarias el tema está resuelto, ¿no? Que Scioli le va a ganar a Florencio Randazzo. Eso por lo menos es lo que deja trascender el sciolismo con sus expresiones y con sus declaraciones. Pero la verdad es que todavía hay mucha incertidumbre a nivel municipal de lo que pasa con el Frente para la Victoria y sobre todo con el sciolismo. No se sabe cómo va a terminar la historia en San Miguel. En José C. Paz también hay algunas dudas porque está allí Juan Carlos Lito de Nucci representando al sciolismo hace bastante tiempo, pero puede pasar que Carlos Urquiaga sea candidato del sciolismo. Y lo que creo yo que va a terminar aconteciendo es que tarde o temprano, quizá la próxima semana, quizá, Mario Ishi anuncie que finalmente va a ser candidato a intendente de José C. Paz. O sea, son todos interrogantes que se irán resolviendo, me parece, con el transcurso de las horas y de los días porque, claro, hay tiempos puntuales que no se pueden sobrepasar. Uno es el 10 de junio y otro ya el final, que es el 20 de junio, con la presentación de las listas. Bueno, les cuento lo que vamos a tener en el programa de esta noche. Vamos a hablar con Ezequiel Pazos, que es candidato del PRO en José C. Paz. La semana pasada estuvo Mauricio Macri allí recorriendo el distrito. Fue el mismo día en el que también se encontró allí Sergio Massa. De eso lo vamos a hablar también en el programa de esta noche con uno de los precandidatos del Frente Renovador, que es Oscar Duche, que también va a estar con nosotros esta noche. Y además hablaremos con Hugo Reverdito, que es el presidente del Consejo Deliberante de San Miguel, a propósito de también la actualidad del oficialismo allí que gobierna Joaquín de la Torre, al cual se lo ha mencionado en el último acto que estuvo Massa en San Miguel, como un posible integrante del futuro gabinete de Massa, si Massa es presidente de la República o si Massa es gobernador. Hasta la especulación fue un poco más allá. Algunos crecieron ver en las palabras de Massa la idea de una candidatura a vicegobernador de Joaquín de la Torre en la fórmula con Francisco de Narváez. Pero eso, me parece, va a quedar superitado a otro tipo de acuerdos que se cierren o no en los próximos días en la política de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer la primera pausa. Después de la pausa conversamos con Ezequiel Pasos, después con Hugo Reverdito y cerramos el programa de esta noche con Oscar Duche, precandidato del Frente Renovador en José C. Paz. Después de los avisos venimos. En un minuto, no se vaya. ¡Auspician este programa! Se complace en auspiciar el presente programa Os Paga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4-610-9200. Keddingston Mujer Para todas las estaciones ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155 Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar En Tortuguitas, alvear propiedades, martillero titular, doctor Armando Caracoche. 25 años de trayectoria garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del círculo inmobiliario Broker, adherido a casas Pulte. Alvear propiedades, martillero titular, doctor Armando Caracoche. José Ferré, 4051 Tortuguitas. En Tortuguitas, parrilla el 17, asado al asador, pollo vacío, lechón y las mejores achuras. Pizzas, empanadas, milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras. Los olivos y directorio Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02320-494-608. Parrilla el 17. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco, a través de Centro Sec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento. Adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. El Trigueño. 25 años de trayectoria en la zona. Ramos generales, venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales. Transporte y venta de caballos. Viajes y mudanzas, locales e interior del país. Muebles de campo y antigüedades. El Trigueño. Ruta 202, número 2721. Teléfono 4463-6515. Página web www.eltrigueño.com.ar Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodinamic. Precisión y seguridad en su dirección. Con garantía escrita por 6 meses. Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Mano de obra 100% Argentina. Taller de Herrería Omar. Fabricación integral de parrillas. Hornos a leñas, disco de arado, asadores, portareciduos, trabajos a medida. Taller Omar. Cafar Campos. 4199 San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar Bueno, vamos a conversar en este bloque con Ezequiel Pasos, candidato del PRO en José C. Paz. ¿Cómo estás Ezequiel? Buenas noches. ¿Cómo andas Eba? ¿Todo bien? Bueno, pasó una semana, pero me imagino que para ustedes les habrá dejado algo importante la visita de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal al distrito. Sí, principalmente el apoyo de la gente, la gente que se autoconvocó, que vinieron, la mayoría hubo gente que vino caminando, desde el barrio Néstor Kirchner, de Sol y Verde. La verdad que yo me llevo una muy buena impresión de esto, de la autoconvocatoria que hubo. Gente que se enteró y dijo, che, quiere ir a verlo a Mauricio, lo quiero acompañar. No fue un acto, fue una convocatoria donde se le avisó a la gente que venía a Mauricio y espontáneamente vino toda esa gente que estaba ahí. Así que eso fue lo que más, creo que me gustó, me sentí contento con eso y a Mauricio lo vi muy bien, muy contento por esto, por la gente que... El militante quizá ya viene trabajando en el espacio, es otra cosa, pero había vecinos comunes que venían y decían, Mauricio, quiero que seas presidente. Y eso lo entusiasma. Cosa impensada hace un año atrás para un distrito como José C. Paz. Realmente, sí, impensada, porque cuando nosotros arrancamos con la campaña de Mauricio en José C. Paz, Mauricio, había gente que me preguntaba, ¿es presidente de Boca? Mauricio ha crecido mucho en José C. Paz. Hoy creo que estamos justamente para dar la pelea por la intendencia y nada, hay que seguir con esto. Lo que ha dado resultado es el trabajo, no es otra cosa, es recorrer los barrios. Había gente que vino porque fuimos a visitarlos, porque los conocimos en algún lado. No hay otra fórmula que sea el trabajo. Hoy para hacer campaña y mañana también para gobernar. La fórmula del trabajo es para todo. ¿Ustedes sintieron como una especie de afrenta del Frente Renovador de haber organizado, sabiendo que Macri iba a estar ahí, haber organizado una caravana a pocas cuadras? Fue llamativo. La realidad es que fue llamativo porque los Mauricios estaban confirmados hace bastante y a último momento yo me enteré un día antes. Che, mirá, pasó esto y dije, qué quilombo. No, porque además se armó un día antes. Claro, se armó un día antes, entonces la verdad me resultó llamativo. Yo siento que justamente de alguna manera eso muestra el reconocimiento de esta fuerza política de ese Frente Renovador al crecimiento que ha tenido el PRO, porque si no vos no tomás una actitud de estas características. Yo creo que eso políticamente es bueno, pero no le encontré mucho sentido. Yo incluso hablé con una referente del Frente Renovador y le plantee, che, córralo un poco, no tenemos ningún quilombo, hagámoslo en paz. Yo lo califiqué como un cierto infantilismo que no suma nada. No, no, no. Yo no creo que suma. No creo que la gente vaya a votar a uno o a otro por lo que puede haber visto ese sábado ahí, de quién llevaba o quién dejaba de llevar gente. Hoy en la política eso no significa nada. Hoy en la política lo que significa es recorrer, caminar, que la gente te vea en el barrio. La gente pide eso, pide cercanía del político con el vecino común. Entonces yo la verdad que una foto de esas características no te sirve para otra cosa. Lo que sí tuvo mucha repercusión a nivel nacional, las dos bajadas en ningún momento. Así que creo que eso logramos capitalizarlo nosotros muy bien, porque salió en todos los diarios, así que eso estuvo bueno para que la gente también, que por ahí no llegamos por los medios tradicionales, no llegamos tocando en el timbre en la casa, nos pudo ver en la televisión, nos pudo ver en el diario. Sí, bueno, los diarios del domingo le dieron una cobertura muy importante a todos. Claro, entonces eso fue interesante. ¿Ustedes cuando caminan, digamos, también sienten lo que muchos hablan, o sobre todo las encuestas hablan de que ya hay una especie de polarización establecida entre el Frente para la Victoria, me parece que en el Frente para la Victoria es Scioli, y por el otro lado el caso de Mauricio Macri? Sí, yo lo veo muy presente en la calle eso. Hoy yo creo que está totalmente polarizado. Creo que Scioli representa la comodidad y el sistema que hoy tenemos establecido, y Mauricio claramente representa un cambio para bien, un cambio justamente para decir, se puede, se puede ir mejor, se puede ir algo más. Esto es lo que tenemos, esto es el piso mínimo, es como el ejemplo de los planes. Los planes es lo mínimo que tiene la gente, nadie le va a quitar los planes a la gente. Pero si de alguna manera... O sea, ustedes no son el regreso a los 90. No, nunca los fuimos. En todo caso, me parece que están más cercanos a los 90 del kinderismo que nosotros. Digo, Scioli trabajó... Con Menem. Trabajó con Menem, el kinderismo vota en conjunto con Menem, o sea, nosotros no tenemos vínculos justamente con los 90. Hay otras fuerzas políticas que sí. Pero digo, de alguna manera, yo creo que esto es el piso mínimo de lo que tenemos y Mauricio representa un cambio para mejor, para poder crecer más, para poder tener industria, para poder tener obras, para hacer todo lo que hace falta en toda la provincia de Buenos Aires y el lugar donde justamente se necesita más un cambio, como dijo María Eugenia Vidal el otro día, esa es la provincia de Buenos Aires. Porque cuando estuvimos con Mauricio en el barrio Sarmiento, tocándole timbre a la gente, que la gente no lo podía creer porque la verdad, vos lo sacás del esquema, del acto. Aparece Mauricio caminando en el barrio Sarmiento y te aplica así y te toca el timbre. ¿Qué haces más que acá? La gente no lo entiende. Y esto muestra la forma que tenemos nosotros de hacer política. Nosotros no decimos que somos distintos, mostramos directamente con los hechos que somos distintos. Ahora, cuando pasa eso, cuando entra Mauricio Macri a la casa, de un barrio humilde, como pasó en José C. Paz el otro día, ¿la gente le dice, tengo miedo de que me saquen el plan, tengo miedo de esto, o le pide dignidad en el trabajo, y dice, bueno, yo no quiero más el plan, quiero trabajar, por ejemplo? No, la gente quiere un cambio, la gente pide dignidad, la gente confía en Mauricio. O sea, yo lo noto muy fuerte. La caminata esta es que, la verdad, la caminata fue sorpresiva. O sea, nosotros no fuimos, no le avisamos a nadie que iba a estar Mauricio, bajamos en la casa de Joana, que era una vecina, que lo había invitado a Mauricio por Facebook, estuvo con Mauricio 40 minutos charlando y salimos a caminar de la nada. Cero preparación, era todo espontáneo. Porque ese es el verdadero termómetro, cuando viene y el tipo lo agarra de sorpresa, y está hablando con Macri. Y la gente, todos pedían laburo, todos quieren poder tener una industria en José C. Paz, poder tener la calle asfaltada, que funcione lo pluvial y se deje inundar. La gente pide esas cosas, que el colegio donde van los hijos no se caiga a pedazos. Entonces, la provincia de Buenos Aires, yo creo que Mauricio tiene un techo muy grande en la provincia de Buenos Aires, porque es el lugar que realmente hoy vos lo ves y necesita un cambio. Y el tipo que representa el cambio en la Argentina es Macri. Entonces, el techo que Mauricio tiene en la provincia de Buenos Aires es mucho más alto que el kirchnerismo más duro, que lo que hoy representa el voto cautivo que tiene el gobierno, y que de eso no lo va a poder traspasar de ninguna manera. ¿Y ustedes cómo creen que están en José C. Paz, en ese contexto? Yo creo que estamos muy bien. Creo que estamos bien, pero todavía tiene que, de alguna manera, se tienen que alinear algunos factores para poder seguir generando un crecimiento. Principalmente, la gente todavía no tiene definido el voto. Yo lo noto. O sea, vos hablás con la gente y la gente hoy todavía no está pensando. Muchos les encanta a Mauricio, a otros quizás simpaticen con el oficialismo, pero la gente todavía no se definió. Entonces, yo creo que con todo el trabajo que nosotros venimos haciendo hace un año, tan intenso, tan fuerte, con tanto trabajo territorial en los barrios, la gente, esto ya, de alguna manera, está en la boca de la gente. Que nosotros somos gente joven, que estamos armando un equipo distinto a lo que hay. Y la gente, muchas veces me dice, mirá, me ha pasado. Me dice, no, a mí la verdad que yo a Mauricio no lo conocía, pero me encanta el trabajo que están haciendo ustedes en José C. Paz. Y eso suma mucho. Eso es un intangible muy importante. Claro. Vos sabés que yo, el programa pasado, puse encuestas de José C. Paz, como de otros distritos, a nivel presidencial, no a nivel de candidatos locales. Encuestas incluso hechas por el propio Frente para la Victoria, donde a Macri le da un promedio de 20 puntos en general, en Malvinas, en José C. Paz, en San Miguel, creo que le da un poquito más. No me acuerdo ahora. Pero claro, la gran pregunta que se hace la política, sobre todo, yo no sé si la gente se hace esa pregunta, pero la política se la hace. Dice, bueno, Macri tiene, supongamos, 20, 25, 22, depende del distrito que sea. En Loma de Zamora, por ejemplo, estaba arriba de Sergio Más en esas encuestas, en las que nosotros publicamos. Pero la gran pregunta que se hace es, bueno, Macri, el día de la elección, ¿puede poner esos 20, 25 puntos en las urnas? ¿Tiene estructura para hacerlo? ¿Ustedes están armando? ¿Tienen estructura para garantizar que eso suceda en José C. Paz? Nosotros hace tiempo venimos trabajando en eso. Siempre trabajamos en el esquema de hacer participar al vecino, al voluntario, al militante. Entonces, hace tiempo ya venimos trabajando en el armado de toda la fiscalización. Y estamos haciendo ya capacitaciones, preparando gente. También estamos, obviamente, dialogando con sectores políticos del distrito que ese día en la elección van a ayudar y van a colaborar. Así que nosotros estamos con la estructura necesaria para garantizar la fiscalización de la boleta. Algunos gremios también nos van a ayudar. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente en esto porque sabemos que José C. Paz es un distrito difícil para eso. Sí, claro. Que sea el más difícil. Sí, debe ser uno de los más difíciles y es una característica bastante similar al de Conurbano. Obviamente no debe ser lo mismo Vicente López, San Isidro, que José C. Paz o Moreno. Y aparte nosotros ahí apelamos al voluntario. A la gente le decimos, el que quiera, justamente, cuidar el voto, que venga, que participe. Es un día, se tiene que capacitar. Y buscamos gente que simpatiza con el espacio de Mauricio para decirle, nosotros no le vamos a pedir a la gente que vaya a robar boleta. Esa no es nuestra característica. No nos definimos de esa manera. Nosotros le vamos a pedir que cuide la zurna y que la gente eligió que esto era un vaso con agua que después, no sé, un vaso con coca. La gente eligió eso y tiene que ser eso. Lo último. ¿Cómo te imaginas, digamos, si te toca asumir como intendente de José C. Paz, el primer día, digamos? Y el primer día me imagino haciendo un trabajo más interno que externo. Me imagino justamente juntándome con toda la gente. Digo, hay 4.800 empleados alrededor. La gente está trabajando. Y, bueno, nada, hay que también trabajar en conjunto con toda la gente. Porque, digo, esto es del equipo. Es muy importante lo que arma Mauricio. En la ciudad, todos los tipos que laburan en la ciudad están todos comprometidos con la gestión de Mauricio. Eso hace posible el afuera. Que afuera pasen las cosas. Si vos adentro tenés divisiones, tenés rotura, no hay unidad, no hay objetivos comunes, pero no ya para el tipo que está laburando en esa silla, sino para José C. Paz. Entonces, acá lo que hay que generar es una unidad, un objetivo, plantear esto de decir, muchachos, vamos a trabajar todos juntos. Ustedes, los que están adentro, son partícipes también de esto. Trabajemos para que el distrito cambie, para que el distrito mejore. Está clarísimo. Gracias, Ezequiel, por venir. Gracias a vos por invitarme. Ezequiel Pasos, candidato del PRON José C. Paz, charlando con nosotros. Después de la pausa, seguimos, en un minuto. Jóvenes que no estudian, que no trabajan, hay una salida. Servicio militar obligatorio con capacitación en oficios, por una sociedad más igualitaria, donde todos tengan oportunidades. Proyecto Ishi. Keddingston Mujer, para todas las estaciones. Baterías Libra, recomendable con garantía para maquinaria avial, camiones, colectivos y autos, control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes, abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José C. Paz, a 200 metros del cruce. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación. Conectado con la naturaleza y la integración familiar. Orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono, 02320-439-910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Gran Bú. DG, Clínica de Dermatología y Estética. Tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG, Clínica de Dermatología y Estética. Italia 989, San Miguel. Teléfono, 4451-2686. Refrigeración, el portugués. Venta de repuestos y accesorios para refrigeración comercial y familiar. Repuestos para lavarropas y cocinas. Contamos con productos para calefacción, termotanques y mucho más. Asesoramiento sin cargo. Yrigoyen 2688, José Cepaz. Teléfono, 02320-434-171. Refrigeración, el portugués. Mitremat. Más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora, Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco, a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono, 4664-9706. El Trigueño, 25 años de trayectoria en la zona. Ramos generales, venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales. Transporte y venta de caballos. Viajes y mudanzas locales e interior del país. Muebles de campo y antigüedades. El Trigueño, Ruta 202, número 2721. Teléfono, 4463-6515. Página web, www.eltrigueño.com.ar Cooperativa Telefónica de Granbur. Seguimos trabajando para brindarle a nuestros asociados más y mejores beneficios. Actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas, mejor tecnología comunicacional. Complejo Asis, Jardín Maternal, niños creciendo. Y en educación primaria, Instituto René Favaloro. Cooperativa Telefónica de Granbur. Mucho más que una empresa telefónica. Bueno, vamos a conversar en este bloque con Hugo Reverdito, que es el presidente del Consejo Deliberante de San Miguel, hombre del oficialismo, por supuesto, del Frente Renovador. Hugo, gracias por venir. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias, Seba. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, el otro día estuvo Sergio Massa en San Miguel, el sábado anterior, digamos, no ayer, sino el sábado pasado. Y dejó picando ahí una idea que alguna vez creo que lo hemos conversado en alguna entrevista, sobre que Joaquín de la Torre debiera empezar a pensar en ser algo más que intendente. Entonces se dispararon enseguida las especulaciones, será ministro, será vicegobernador. ¿Cómo cayó esto, digamos, en el ámbito del oficialismo de San Miguel? Nosotros tenemos claro que Joaquín ya trasciende la frontera de San Miguel. Y esto a veces me trae alguna discusión, una buena discusión con algunos de mis compañeros del espacio político, porque yo creo que ya nosotros a Joaquín tenemos que dejarlo que se vaya proyectando naturalmente a otros estamentos. Joaquín creo que ha demostrado su gran capacidad en San Miguel en sus dos mandatos de intendente y creo que hoy está en condiciones de ser figura ya en la política nacional, porque verdaderamente lo que Massa apunta, lo que Massa decía en su última visita, es lo que todo el mundo piensa. Verdaderamente quizás pecamos de egoísta nosotros si le pedimos que se quede en San Miguel. Él está para cosas mayores. Y todos los conocimientos de lo que ha ido haciendo en San Miguel, toda esa experiencia, volcarla en la provincia de Buenos Aires o en algún lugar de la nación. Así que para nosotros es un halago que Massa haya hecho yo de nuestro conductor, pero a nosotros verdaderamente no nos toma por sorpresa, porque sabemos de la capacidad de gestión que tiene Joaquín. Ahora, ¿les preocupa que se vaya Joaquín de la Torre? Para lo que es el distrito, conservar el poder territorial. No podemos desconocer el poder electoral que tendría para nuestro espacio político, Joaquín de la Torre encabezando la lista de nuestro, como intendente de nuestro espacio en lo local. Pero a diferencia de otros espacios políticos, aquí sí, en nuestro espacio sí, nosotros hemos ido preparando compañeros que pueden estar a la altura de esta circunstancia para, si no es Joaquín, ser este... Y esto hay que... Si no es Joaquín, ¿quién? No, no, hay tres, cuatro compañeros. No voy a entrar en la de los nombres. Todos quienes militamos en el espacio sabemos que Joaquín ha ido preparando y hemos ido, entre todos, proyectando a tres o cuatro compañeros. En la cual yo estoy excluido, porque yo creo que Joaquín ha elegido a los mejores hombres que tenemos hoy en San Miguel para ocupar ese lugar en caso de que él no sea, ¿verdad? O sea, ¿no nos tomaría con la guardia baja en caso de que Joaquín diga voy a ocupar algún otro tipo de lugar? O como él dice siempre, si Sergio le pide ocupar este u otro lugar, no quedar desguarnecido. Bueno, si él fuera candidato a vicegobernador, como se especuló en algún momento, no sería tanto el problema porque estaría en la boleta, la gente de San Miguel lo vería, lo visualizaría, tendría muy claro cuál es el proyecto al cual él apoya y suma, aunque yo creo que la gente igual lo tiene claro, saben que están con Sergio Massa, que viene en el Frente Renovador. ¿A usted le sorprendió la decisión, por ejemplo, de Alfonso Colareco que estuvo con ustedes de irse con Scioli? Nosotros ya veníamos viendo que esto se podía llegar a dar, pero todos somos hombres políticos y todos somos dueños de nuestras libertades y de nuestras obligaciones. Verdaderamente, ya hace mucho tiempo que lo veíamos fuera del espacio, por actitudes personales, pero bueno, es respetable la decisión. Yo hago este análisis así muy cortito y no quiero hablar de Colareco ni de ninguna persona en especial. Nosotros veíamos viendo que él ya se había disociado totalmente de lo que era la política de San Miguel y del hombre que lo incluyó en la política, que era de Joaquín de la Torre. Evidentemente, él ya tenía en su cabeza alguna otra cuestión. Con esto yo doy cerrado el tema de Colareco. Está claro. ¿Y hoy ustedes quién creen que es el rival de Massa, digamos, o del masismo en San Miguel? ¿El ciolismo? ¿El pro? ¿Todos? Nosotros, Sebastián, estamos verdaderamente muy fuertes y lo hemos hecho a través de la gestión en todo lo que es la zona de San Miguel, en las tres localidades que tiene San Miguel. Verdaderamente, no voy a escapar a la pregunta que vos me hacés, pero verdaderamente veo que nosotros seguimos creciendo y el ida y vuelta con la gente es increíble, tanto que tiene Joaquín como su equipo. El ciolismo tiene que irimir su interna, que no es poca cosa. Nosotros ahí vemos, uno ve, va caminando por la calle, vemos que Juanjo Castro está haciendo un trabajo territorial importante, también se ve mucho material en la vía pública de La Puerta y Tapia. Eso es por una parte de ese espacio. Y por el otro lado, creo que el trabajo más fuerte, o por lo menos lo que nosotros estamos viendo, o lo personal que estoy viendo, es el trabajo que viene realizando Baschetti dentro del Frente para la Victoria, un chico que ya está... Es concejal. Que es concejal, que tiene mucha capacidad y que ya está instalado, digamos, en la asociación de la vida. Y esa relación en el Consejo, ¿se empieza a ver la época política de la convivencia en el Consejo Deliberante? En San Miguel, desde que... Bueno, a mí me ha tocado ser presidente desde principios del año pasado hasta ahora, increíblemente, pese a las diferencias numéricas que hay entre bloques, se ha dado un debate más que importante, muy importante. Y a mí me gusta que esto suceda. Y el bloque de Frente para la Victoria, el bloque de dignidad peronista, más el bloque del Frente Renador, le han dado ese condimento que tiene la democracia, ese que es el debate, el ida y vuelta, y las discusiones que se dan en el recinto. Yo decía al final del año pasado, cuando les agradecí al año que habíamos pasado a todos los concejales, el respeto que se han tenido entre todos los concejales, más allá del disenso, de que cada uno va sosteniendo su posición política, y bueno, y este año ha sido exactamente lo mismo. De mucho respeto, de mucho disenso también, eso es verdad, y bueno, a medida que vayan llegando el tiempo eleccionario, seguramente irá levantando la temperatura... Pero no de agresiones. No, para nada. No, 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 verdaderamente no. Sí de muchas diferencias ideológicas, o cada uno defendiendo sus posiciones, pero no agresiones. Bueno, han aprobado en el comienzo del año legislativo, los temas más importantes hasta aquí, caso de rendición de cuentas, por ejemplo. Sí, sí, terminamos con la rendición de cuentas, y bueno, y algunos proyectos más, pero sí el más importante, digamos, es la rendición de cuentas, prácticamente casi de manera unánime, digamos. Así que bueno, y ahora estamos transitando un periodo tranquilo, que seguramente se va a ir recalentando con el correr de los días. Ahora, siempre se dice que cuando es un año electoral, la Cámara de Diputados sesiona menos, la Cámara de Senadores sesiona menos. ¿Pasa esto en los consejos deliberantes, o el ritmo sigue igual? No, lo que nosotros... A ver, lo que nosotros estamos haciendo es siempre, las sesiones son la misma cantidad durante todo el año, quizás en alguna sesión por compromisos o por cuestiones coyunturales, lo que hacemos es juntar dos sesiones en una y las vamos, pero nunca se deja de sesionar. Quizás no se hace un día, pero sí en la próxima se cumple con la anterior. Es una cuestión que se pacta con los otros bloques y no hay ningún tipo de objeción. Ustedes ponen en juego 12 concejales. Sí, en realidad de nuestro bloque son 10 más dignidad peronista, que en este caso es un inter... que tenemos un interbloque con ellos. Un interbloque peronista es Marisa Aguilanea y Paola Di Conza. O sea, el oficialismo puro renueva 10 concejales en esta elección, lo cual renueva en un importante número, ¿no? Sí, pero viendo las dos últimas elecciones en San Miguel, en el 2011 conquistamos 10 bancas, en el 2013 creo que fueron 9, vamos a estar por ahí cerca. O sea, dos concejales más, dos concejales menos, pero ahí va a estar la... Digo, por nuestra proyección, por nuestro número, por el trabajo territorial, por lo que nos devuelve la gente de nuestras recorridas, de nuestras caminatas, de acompañar a Joaquín. Vemos que hay un feeling muy especial entre la gente. ¿Ustedes sienten que, a nivel local, digo, con esto que me decía de la gente, que como marcan algunas encuestas, masa no es el mismo masa en potencia que hace un año atrás? Obviamente que quizás no es el mismo del 2013 porque ya pasó un tiempo prudencial, pero fíjate que casualidad, masa comienza nuevamente a repuntar en las encuestas nacionales, no en la de San Miguel, porque nosotros siempre lo hemos tenido arriba, quizás con algún punto menos, pero ya que comenzó a caminar de vuelta ya, las cosas se... Yo creo que hay un antes y un después del acto de la cancha de Vélez. El primero de mayo. Un antes y un después del acuerdo con De La Sota y de algunas cosas que Sergio ha ido acomodando. Ya con masa en la cancha, yo digo que masa es una aplanadora en el mano a mano con el vecino. Escuchaba en el bloque anterior de que el referente de Pro, en San Miguel, hablaba de lo que es Mauricio. Bueno, yo lo he vivido en primera persona, el contacto que tiene Sergio con la gente y es increíble. Y eso, y ese contacto que tiene masa con la gente, esa manera de hacer, esa impronta que le da cuando está en el contacto con la gente, ninguno de los dos otros candidatos, digamos, de los presidenciales, ni Scioli ni Macri puede tener, porque tampoco lo sienten. Esa es la verdad. Ese es el plus que tiene masa. Así que, yo creo que con el correr de los días y llegando a la época de las PASO, creo que masa va a estar muy consolidado. Nosotros vemos que, es verdad, hemos tocado el piso en algún momento, pero ya empezamos a despegar que la gente evidentemente nos está diciendo que quiere un cambio en lo nacional y creo que masa apunta a eso. Vamos a llegar a mejorar las condiciones en las PASO de Agosto. Gracias, Hugo, por venir. Gracias, invitación. Hugo Reverdito, presidente del Consejo de Liberantes de San Miguel, hombre del Frente Renovador, contándonos esta realidad del municipio que gobierna Joaquín de la Torre y que la gran pregunta es si va a seguir o no siendo candidato a intendente o será de vuelta candidato a intendente Joaquín de la Torre. Pero eso se va a develar en un mes, falta muy poco tiempo para que eso se defina. Ya venimos. Con fondos municipales se está construyendo en Malvinas, Argentina, el cuarto túnel bajo nivel del distrito. Ya se realizó el empuje de vigas de hormigón armado sobre las vías del ferrocarril del Grano Norte con el trabajo de 60 personas y maquinaria pesada, lo que permitió que en 6 horas y sin interrumpir el tránsito ni la frecuencia de trenes se completara la obra en tiempo récord. Este nuevo túnel permitirá a los vecinos una mejor circulación descomprimiendo el tránsito de la zona comercial. ¡Gracias! ¡Juntos podemos! Jesús Cariglino Intendente Municipal Distribuidora Noé Los mejores precios en artículos nacionales e importados Variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más El Callao 1347 Gran Bur Teléfono 02320-680-713 Instituto Educacional Luis Federico Liloar Nuestro objetivo es formar futuros ciudadanos capaces de asumir un rol protagónico en la sociedad. Jardín de Infantes, educación primaria y secundaria básica, orientación en ciencias naturales, humanidades y ciencias sociales, economía y gestión de las organizaciones, inglés, computación, salidas educativas y campamento, actividades recreativas que permiten la incorporación de conocimientos en el campo práctico. Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel, Telefax 4455-9203-4455-7463. 씁啦 y después, los Petersilic亮 somos son ventaja y en número 8 hang my muy importante planeación de imaginStop 6 D me 9 10 10 9 10 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 20 21 Portones Ángel, automatizaciones, obteniendo el beneficio de darle seguridad y calidad con la comodidad que usted se merece. Ruta 8 y Chopin, José C. Paz. Celular 156-094-1411 y de 580-3140. Página web www.portonesangel.com.ar El Consejo Escolar de José C. Paz, su presidenta Paola Denucci y el Cuerpo de Consejeros sigue gestionando para la comunidad a través de las obras realizadas en todos los establecimientos educativos del distrito. A lo largo de su gestión se contó con la apertura de nuevas escuelas, más de mil obras de refacción y remodelación anuales en más de 100 establecimientos del distrito. Consejo Escolar de José C. Paz. Presidencia Paola Denucci. Monarca. Tren delantero. Alineación computarizada. Suspensión neumática. Monarca. El Monarca. Única dirección. Ruta 8, kilómetro 31200. San Miguel. Teléfono 4664-2937. 4664-8039. Bueno, en este último bloque vamos a meternos en la realidad del Frente Renovador de José C. Paz, que viene teniendo unos días bastante agitados, sobre todo después de la última visita que hizo el fin de semana pasado Sergio Massa al distrito, con una recorrida que fue bastante concurrida. Y uno de los protagonistas fue Oscar Duché, que está aquí con nosotros y que es precandidato a intendente por ese espacio político. Oscar, ¿cómo le va? Buenas noches. Todo bien, Sebastián. Bueno, ¿qué conclusión les queda después de esa visita de Massa? Massa no iba a José C. Paz desde la campaña del 2013. Es verdad, y fue muy improvisado porque fue de un día para el otro. Nos avisaron a las 4 de la tarde para el otro día a las 11 de la mañana, que aprovechó que después se iba a visitar al distrito de San Miguel. ¿Y qué les dejó esa visita de Massa? Bueno, contento, los compañeros, yo en lo personal muy contento realmente. Yo digo que Sergio es distinto, precisamente. Sergio ha logrado romper con las estructuras partidarias. Yo digo que es mucho más importante el pueblo argentino que un partido político. Y cuando Sergio baja y tiene el contacto con la gente, vos te das cuenta del cariño que la gente le tiene. La cantidad de hombres, mujeres, chicos, familias completas que han ido a verlo, a recibirlo. Fue un poco la idea de también mostrar ese día, miren que Sergio con la gente se lleva bien y el PRO más o menos, porque estaban a dos cuadras los del PRO. Y el PRO estaba a dos cuadras con algunas promotoras, con poquitita gente, sí, es verdad. Hay que destacar también de que yo he tenido conversaciones con la gente del PRO, precisamente para que no haya ningún tipo de malestar entre los militantes. Yo creo que ha sido un encuentro democrático con altura, no ha habido ningún inconveniente entre ninguno de los militantes de las dos fuerzas. Y tampoco hubo inconvenientes entre ustedes, digamos, porque hubo varios precandidatos ahí subidos a la camioneta, acompañándolo a Marcia. Sí, 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 por supuesto. ¿Cómo fue la convivencia? ¿O cómo es la convivencia de ustedes? Yo me llevo bien con todos los compañeros. Yo respeto mucho la democracia partidaria. Yo creo que cada compañero que milita y que se sacrifica dentro de un espacio político tiene el derecho de elegir y ser elegido. Obviamente, lo mismo digo, dentro de esa competencia sana, aquel que quiera ganarme que compita. Yo jamás he aceptado las decisiones del dedo mágico. Hay candidatos que están esperando que desde algún ámbito nacional o provincial venga el amiguismo o el dedo mágico y diga vos sos el candidato. Yo tengo amigos dentro de la política, pero jamás utilizaría la amistad que puedo tener con un compañero para cortarle la posibilidad a otro compañero que se presente en elecciones. Bueno, usted un poco tiene una experiencia que casi le costó la vida por justamente pedir democracia partidaria. Una época muy violenta en el distrito de José C. Paz, una época de mucha violencia, de mucha ambición del poder. Se habían dividido los distritos y era una pelea muy grande por el poder del distrito. Y esa violencia política hizo de que los paseños pasáramos episodios que no tenían nada que ver con la necesidad que tenía la gente de José C. Paz, los vecinos. Era una pelea política muy violenta. Tuvimos tiros dentro del Consejo Deliberante, yo era concejal. Tuvimos una bomba que estalló en la casa de un concejal, en aquel momento el concejal Pino. Y después sufrí un atentado que salvé la vida de milagro. Seis tiros con un 38 y estoy vivo. Así que soy un agradecido de la vida, realmente. Ahora, usted en ese momento lo que reclamaba era justamente lo mismo que está diciendo hoy. Es decir, que haya competencia dentro del espacio político que le tocaba estar en aquel entonces. Sí, por supuesto. Por eso que Sebastián, yo a veces me identifico mucho con Sergio. Porque hoy todo el mundo está operando, los distintos operadores políticos, para tratar de bajar a Sergio. Que Sergio se baje como candidato a gobernador. Y nadie patea a un perro muerto. Vos decís, a ver, si lo quieren bajar, ¿por qué? O sea, ¿por qué quieren que se baje? Que compita. ¿Por qué no compiten en un gran paso presidencial, que es lo que está planteando Sergio Massa? ¿O tienen miedo de que Sergio precisamente arrase con las elecciones? Porque no tiene una estructura política tradicional, pero tiene la confianza de que va a recibir el voto de la gente, el voto del pueblo argentino, a través de las ideas que tiene. Por eso yo me siento identificado con el proyecto de Sergio Massa. Me siento identificado de verdad. Y eso hace que a mí se me haga fácil hacer política cuando vos coincidís con las ideas que tiene tu conductor. En aquel momento, salvando las distancias, yo tenía una pequeña agrupación con un grupo de compañeros. Y con mucho respeto participé de un espacio peronista, que era el espacio de Chacho Álvarez en aquel momento. Gané a toda la estructura, ni siquiera sabían dentro del mundo político quién era Oscar Guché. Era un vecino, era un vecino más del montón que había construido un espacio político con un grupo de compañeros y le gané a toda la estructura política en el año 97. En el año 99 se peleaba la intendencia del distrito y decidí ir como candidato a intendente. En aquel momento, el espacio político, tanto del FREPASO como el espacio radical que se había hecho de la Alianza, habían decidido llevar como único candidato a un hombre importante del distrito que les garantizaba la economía para enfrentar la elección. Entonces decidieron que el único candidato era esa persona, ese ciudadano. Yo no estuve de acuerdo, dije que quería participar de una elección democrática. Me había ido precisamente del espacio de Dualde porque no compartía cómo se estaban eligiendo los candidatos en mesas de café y participé y quería participar democráticamente de una elección. Alguien tomó la decisión de que la mejor forma de que no pueda competir era quitándome la vida. A ese punto se llegó en el distrito en aquel momento. Más allá de la persona que efectuó los disparos, que la identifiqué, obviamente nunca se supo quiénes fueron los actores intelectuales del atentado, pero obviamente que alguien tomó la decisión de decir no lo dejen participar a Oscar Duce en las elecciones, la mejor forma es quitarle la vida. Terminé participando, terminé ganando las elecciones de terapia intensiva, porque estaba en el hospital. Gané las elecciones de mi partido, que era el FREPASO, y después tuve que competir y ganar las elecciones internas del radicalismo, o sea, para poder ser el candidato de la Alianza. Gané las dos elecciones, después perdí en la General. Está bien, pero digamos, usted por eso, además por esa experiencia tan fuerte desde el punto de vista personal, es un defensor de, bueno, vayamos a la cancha, digamos. Totalmente, totalmente. Bueno, imaginate que en todos los ámbitos de la vida, en la vida los seres humanos debemos de tener la posibilidad de las oportunidades, de la participación. Y precisamente en un partido democrático, la forma es precisamente competir. Si vos haces una carrera de bicicleta y de repente tenés a los competidores que se están ejercitando durante un montón de tiempo para ver a ver quién está mejor preparado para ganar esa carrera, y después venís y decís, no, 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 no hagamos la carrera, porque yo digo que el que gana va a ser él. Yo decía, a ver, es antidemocrático. Y usted hoy siente que eso está queriendo pasar, digamos, que hay quienes quieren que eso pase en José C. Paz. Yo creo que hay dirigentes, no solamente en José C. Paz, yo creo que hay dirigentes que, como el caso de Darío Justozi, un compañero al que aprecio, un compañero del peronismo, yo creo que Darío Justozi se va porque no quiere competir. Él pretendía que Sergio Massa diga, el único candidato sos vos. Y yo ahí le doy la derecha a Sergio. Sergio dijo, bueno, compitan. Bueno, el otro día cuando estuvo en José C. Paz, después fue a San Miguel Massa, y le preguntaron a Massa, en la conferencia de prensa que se hizo allí, le dijeron, bueno, ¿cómo se resuelve los distritos donde hay más de un candidato? ¿Es paso? Me parece perfecto. Me parece perfecto porque es precisamente lo que le hace bien al crecimiento y al desarrollo de un partido político, la democracia partidaria. ¿Usted está confiado que su espacio gana las pasos del Frente Renovador? Yo estoy totalmente confiado que en unas pasos voy a ganar por amplio margen de votantes. ¿Ha sumado a otros, o me pareció a mí ver que ha sumado a otros sectores del Frente Renovador en su espacio? Se han sumado algunos compañeros del Frente Renovador y algunos compañeros de distintas extracciones de distintos barrios del oficialismo, del peronismo. Hay compañeros que no están de acuerdo como lo están tratando dentro de la estructura municipal y han tomado la decisión de acompañarme dentro de este espacio. Compañeros del peronismo, yo tengo una gran amistad con todos los compañeros. Por eso de que la verdad de que después yo les mando un gran abrazo a cada uno de los compañeros del Frente Renovador. Tengo buena relación con todos, con Verónica Fierro, con Cristian García, con Fabián Carballo, con Fabián Ayultes. Lo que yo no coincido con algunos candidatos que por ahí, o algunos compañeros que como te digo, en el caso de Justocia, en el caso de José de Paz, también hay compañeros que están esperando que por ahí el dedo mágico diga el candidato es fulano, es mengano. Yo tengo una amistad, por ejemplo, con Jorge Donofrio, pero esa amistad que tengo con Jorge no me permite, o sea, no es que Jorge banca a Oscar Duce, por ejemplo. O sea, Jorge banca a la militancia, Jorge banca a la democracia partidaria. Es un hombre que siempre que uno lo convoca viene a José de Paz, hemos caminado las calles de barro juntos, pero eso no me acredita a decirle Jorge, operá para que yo sea el único candidato del distrito, no lo haría jamás porque no está en mi forma de vida. Está clarísimo. Bueno, tengo que cerrar el programa. Usted a José de Paz lo ve con un futuro posible para la oposición, digamos. Sí, totalmente. Más allá de que, bueno, usted obviamente aspira a ser el candidato, ¿no? Pero... Por supuesto, más allá de pedirle a la gente como hago en todos los programas que tengo la oportunidad de decirle que me ayuden, que me den una mano, que quiero que me permitan, que me den la posibilidad de demostrarles que tengo la capacidad, el coraje y la decisión para cambiar las cosas que hay que cambiar en el distrito. Algo está cambiando, Sebastián, vos sabés que cuando hace muchos años atrás que uno recupera la memoria con esta charla, voy y vas a un barrio y por ahí la gente te decía ¿usted es político? Sí, ¿qué regala? Porque yo necesito esto, necesito chapas, necesito, tengo esta dificultad. Y algo está cambiando en la sociedad argentina. Hay cosas que son mucho más graves incluso de la necesidad particular. Hay una necesidad colectiva. Yo cuando voy a un barrio y sale una mujer y me abraza y me dice ¿usted es político? Le pido por favor ¿cómo hacemos para sacar la droga del barrio? ¿Cómo hacemos para que no se venda droga en la plaza, en la puerta de la escuela? Esos problemas que superan todo tipo de cuestión particular. Es lo que está ocurriendo. Y es muy grave. Gracias Oscar por venir. Muchas gracias a ustedes. Con Oscar Luché, candidato o precandidato a intendente de José C. Paz por el Frente Renovador, nos despedimos. Cerramos el programa de esta noche. Nos reencontramos con ustedes aquí en la pantalla del canal provincial el próximo domingo a las 9 de la noche. Pero, como siempre les digo, durante la semana nos pueden seguir en nuestro sitio www.elembudo.tv que además estamos poniendo en el aire durante la semana los microprogramas del embudo extra para la web donde le vamos contando los detalles de lo que está pasando políticamente en la provincia de Buenos Aires. Y además son momentos de definición así que es necesario también a aquellos que les interesa la política estar de cerca con la información de cómo van siendo las definiciones porque se acerca justamente la hora de ellas. Gracias. Que terminen bien el domingo. Mañana buen feriado para todos. Feliz Día de la Pata también 25 de mayo. Así que a todos les agradecemos haber estado allí del otro lado. Que la pasen bien. Hasta la próxima semana. Chau. Suspiciaron este programa Paipintura GS. Paipintura GS.